¿Qué tal mi gente? Aquí les traigo otra bonita canción Algo que se llama Mi Soledad Algo nuevo de los plebes del rancho Espero les guste Si les guste hay para que le den like a este video Y se suscriban a nuestro canal Se llama Mi Soledad Todas esas madrugadas Regaladas Para mi no fuiste tu Muy ansiosa yo esperaba Que llegara Por mi mente no pasaba De que un día Me dijeras en la cara Que todo fue una mentira Yo tenía doble vida Decidí darme un tiempo también Para jugar Con las amigas Platiqué En ese bar Y a pesar de alguien Comprendió Mi soledad Y nos fuimos encerra Mi teléfono se descargó Creó como así Ya borracho Perdí mi reloj Y vi pudor Pero para cuando amaneció Todo fue un sueño Y tu recuerdo Y tu recuerdo Más dolió Hay que dar un pedacito Esperamos si les guste Y aquí andamos